Hola a todos, muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí por la pantalla de Canal 7. A todos los santiereños desde la Universidad Nacional les presentamos este portal 11. Podemos decir, buenas siestas, hola Anto, ¿cómo estás? Hola Anita, bien. Buenas siestas en este momento, especial para los santiereños, algunos dicen que dormimos, pero mucha gente debe estar viendo el programa ahora. Y cada vez hay más movimiento las siestas en Santiago del Estero, así que tenemos que desmitificar un poco la idea. ¿Cómo empezamos el programa de hoy? ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con las presentaciones de todas las secciones que vamos a tener este sábado. En el portal de hoy, el número 5 tenemos. En la nota de la semana, analizamos la inédita jornada internacional de misetomas realizada en nuestra provincia. Además, te presentamos Edunce, la editorial de la Universidad. Nos presenta Piel de Papel, con el título Determinación del Turno Forestal, con su autora Marta Renolfi. Y en el último bloque, Postales Antiegueñas. Seguimos viajando a nuestro interior, esta vez a Cholla. Y su historia en contrapunto con la actualidad. Ya ha llegado el momento de empezar este portal con la nota de la semana. El doctor Julián Serrano ha visitado aquí el piso. Él es pionero en lo que es la micología, estos estudios científicos de la bioquímica. Justamente, específicamente, en realidad, de los misetomas, que son estudios que han trascendido a nivel nacional e internacional. Así que, desde aquí, te acompañamos con unos mates, con esta nota. Estamos en la nota de la semana, aquí en nuestra mesa de debate del portal UNCE. Acompañados por el doctor Julián Serrano. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Un placer que estés aquí en el estudio. Vamos a hablar sobre los misetomas, que han habido una jornada hace poquito. Justamente, se ha organizado una jornada sobre misetomas aquí en la provincia. Un tema, digamos, bastante relevante para charlar y muy importante de conocer, más que nada. Y la Facultad de Ciencias Médicas, ¿se ha adherido a la organización de esta jornada? Sí, por supuesto. El marco institucional de la organización es la Facultad de Ciencias Médicas, que cuando le transmití la propuesta al decano doctor Humberto Herrera, realmente se mostró muy entusiasmado. Al ser una patología que afectaba tanto a nuestros comprovincianos, bueno, ahí empezamos. Se transmitió la idea a la rectora, quien también estuvo totalmente de acuerdo como para que participen en la organización de este evento, que ha sido tan importante. Doctor Serrano, sabemos que es algo que algunos especialistas conocen, esta patología, los misetomas, pero la mayoría de la población no la conoce. Así que aprovechando que estamos aquí en esta entrevista, donde salimos por toda la provincia y hay muchos especialistas y mucha población que le interesa sobre estos temas de salud. Queremos que nos cuente qué son los misetomas, qué síntomas presenta, cuáles son los tratamientos. Sí, es muy importante que tanto la población como en general, como los médicos o todo el ámbito de la salud, conozca, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, qué es un misetoma. Bueno, la palabra misetoma que deriva del griego, de mikos, que significa hongo, y hoy doma, que es un tumor. Entonces, es una lesión tumoral producida por un hongo, de acuerdo a la palabra. Entonces, lo interesante de esto son las distintas formas de presentación que tienen los misetomas, porque pueden ser desde unas lesiones muy floridas, con muchas, muchas lesiones que drenan en material purulento, sobre todo, que van eliminando lo que llamamos unos granos, que son, digamos, un apelotonamiento del agente productor, que puede ser un hongo o una bacteria, y producen, ¿no es cierto?, se van juntando y producen como un granito. Cuando usted habla de lesiones, ¿se refiere a lesiones externas en la piel? Lesiones externas, exactamente. Porque siempre el antecedente para que haya un misetoma es un traumatismo o un microtraumatismo. Generalmente, son pinchazos con espinas, con astillas, con clavos. Digamos que aquí en Santiago, lo que sería una zona endémica, porque el microorganismo está muy difundido en la tierra, cualquier elemento, punzo cortante que esté en la tierra puede actuar como vector introduciendo al hongo o la bacteria. ¿Cuáles son los síntomas que presentan los pacientes? Bien, al pincharse e introducir el agente etiológico, o sea, el hongo o la bacteria, ¿no es cierto?, luego empieza a haber un enrojecimiento de la piel. También hay algunos casos, incluso, que una parte de la espina puede llegar a quedar adentro y, bueno, el organismo empieza a luchar ahí con ese cuerpo extraño que tiene, trata de ir englobándolo y tratar de expulsarlo. Pero si la espina ha salido, empieza también, digamos, el sistema de defensa del organismo a actuar. Entonces, se establece una lucha entre los hongos o bacterias y el sistema de defensa, que serían los elementos que se llaman neutrófilos, macrófagos, etcétera, que van a tratar de limitar el, digamos, el ingreso de esos gérmenes al organismo. ¿En qué zona se podría decir, según los estudios, que afecta más esta enfermedad en las zonas de la provincia, hablando de Santiago del Estado? En general, casi todos nuestros trabajadores rurales, sobre todo los que trabajan o han trabajado en la industria de la madera, que, por ejemplo, hacheros o los que juntan leña para los hornos de carbón. Si nosotros vamos por la Ruta 34, vamos a ver en distintas localidades una gran cantidad de hornos de carbón. Bueno, todas esas son zonas de nuestros pacientes, digamos. También te puedo decir que tengo pacientes, por ejemplo, de Monte Quemado o del departamento Copo, que han trabajado mucho con la industria de la madera, en aserraderos, y ahí han sufrido el traumatismo. Pero también tenemos gente de aquí, de cerca de La Banda, de Clodomira, o para la zona de Loreto, que son, sobre todo, mujeres que, digamos, en su pérdido domicilio, juntan leña para su cocina u horno a leña y también tienen animales de corral, en donde sufren pinchazos con alguna espina o con alguna astilla y ahí también, estas mujeres, ingresa el organismo. Tenemos una cantidad de mujeres que es importante. Casi, nuestra casuística es casi uno a uno la cantidad de hombres a mujeres. Muy importante entonces conocer esta patología y lo invitamos a que comparta con nosotros las imágenes y algunas entrevistas que hemos hecho aquella vez en las jornadas de Misetomas, ahí en el fórum, que ha organizado la Facultad de Ciencias Médicas y usted ha estado presidiendo la organización de este evento, donde han visitado muchos investigadores a nivel internacional también que les ha interesado sobre esta patología. Sí, sí. O sea, creo que ha estado, como disertante, la gente que más sabe en el tema. De Buenos Aires, la gente del Hospital Muñiz, que tiene una casuística importante, la gente del Instituto Malbrán, la gente del Hospital de Clínicas y la gente del doctor Bonifaz de México, la doctora Wendy Van de Sande de Holanda y el profesor Fajal, que no ha podido venir a último momento, mandó unos videos sobre cómo están trabajando ellos en Sudán. Bien, justamente vamos a compartir con todos ustedes las imágenes de lo que ha sido esta jornada donde ha estado presente la Coordinación de Comunicaciones de la Universidad.